Los puripetristas y la prensa, columna de María Clara Ospina. En las últimas semanas, el ataque en las redes sociales contra la prensa en general y algunos periodistas en particular ha sido encarnizado y sin duda difamatorio. Todo periódico, revista, canal de televisión, emisora, periodista o columnista que se atreve a atacar a Gustavo Petro. Mencionar algunos de los escándalos surgidos de su familia, sus colaboradores más inmediatos o cualquier personaje de su gobierno, estildado de mentiroso y otras infamias. Los puripetristas, nombre acuñado por el periodista Joir Ackerman, han afilado sus cuchillos para degollar la honra del que se meta con Petro. Las famosas bodegas, personas que reciben pago por desacreditar en sus cuentas virtuales a quien se atreve a investigar o criticar a quien les paga. En este caso, Petro y su equipo han invadido las redes sociales con sus insultos y difamaciones. Lo mismo ocurre con los falsos seguidores, o bots, fantasmas que marcan gusta o no gusta, depende para lo que hayan sido comprados. Desde la explosión de las redes y la influencia que éstas ejercen en la vida cotidiana, bots y bodegas han sido utilizados por políticos y todo aquel que se quiere destacar. Pero el manipuleo y la información practicados por los petristas desde la campaña presidencial hoy están disparados y se han convertido en la más absurda destrucción y manipulación de la verdad jamás vista en el país. El equipo investigativo del colombiano, el destacado diario teoqueño, confirmó, en plena época doctoral entre el 13 y el 21 de agosto de 2023, en redes sociales se desató un ataque masivo a medios de comunicación para desacreditar las denuncias, investigaciones y control político que realizan los periodistas. Hashtags como CaracolMiente, SemanaMiente, ElColombianoMiente, RSNMiente y ElTiempoMiente fueron tendencias durante casi una semana en Twitter o Ex, e incluso llegó a TikTok, Instagram y Beka, que es en Facebook Plus. Los analistas estiman que los aproximados 3 millones de ataques recibidos contra positores de Petro, mucho más de la mitad son de bots falsos o de las llamadas barras bravas petristas, que se originan fuera del país, en lugares muy lejanos de Colombia, pagadas para magnificar el momento divisorio promovido por Petro a punta de groserías y mentiras. Aparecen también influenciadores, personajes que adquieren fama rápidamente por la imagen que crean de sí mismos, su lenguaje, actitudes y opiniones extremas, que cautivan a un público joven, impresionable, poco o nada culto. Viven precisamente el odio que logran crear contra personas públicas que se atrevan a enfrentar a quien paga por su trabajo sucio. Muchos los siguen, copian su imagen, gestos, ideas y lenguaje. Lo hacen porque sienten que así se crecen y pertenecen a grupos importantes. Igual hacían en Alemania las juventudes hitlerianas cuando salían a destrozar las viviendas y negocios judíos, incitadas por uno de los mayores influenciadores que ha existido en la historia de la humanidad, Adolf Hitler, asesorado por su ministro de propaganda, Josef Goebbels, un genio en manipulación de masas. ¿Vamos los colombianos a dejarnos manipular como idiotas? No creo. Es importante descubrir de dónde sale el dinero para pagar los millones de dólares que cuesta mover multitud de barras bravas petristas agrupadas en bodegas y pagar los bots indispensables para difamar a la prensa independiente antes de que Petro la destruya.